hoy te retrasaste un poco chico dijo víctor a augusto tú tan puntual siempre que quieres que hacer es que hacer es tú pero es que crees que sólo tienen que hacer los agentes de bolsa la vida es mucho más compleja de lo que tú te figuras o yo más simple de lo que tú crees todo pudiera ser bien sal augusto avanzó dos casillas el peón del rey y en vez de tararear como otras veces trozos de ópera se quedó diciéndose eugenia 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 mi eugenia finalidad de mi vida dulce resplandor de estrellas mellizas en la niebla lucharemos aquí sí que hay lógica en esto del ajedrez y sin embargo qué nebuloso qué fortuito después de todo no será la lógica también algo fortuito algo azaroso no obedecería a un ajedrez divino pero hombre interrumpió víctor no quedamos en que no sirve volver atrás la jugada pieza tocada pieza jugada en eso quedamos sí pues si haces eso te como gratis ese alfil es verdad es verdad me había distraído pues no distraerse que el que juega no asa castañas y ya lo sabes pieza tocada pieza jugada vamos si lo irreparable así debe ser y en ello consiste lo educativo de este juego y porque no ha de distraerse uno en el juego se decía augusto es o no es un juego la vida y porque no ha de servir volver atrás las jugadas esto es la lógica acaso estella la carta en manos de eugenia alea y acta es a lo hecho pecho y mañana mañana es de dios y ayer de quienes de quienes ayer o ayer tesoro de los fuertes santo ayer sustancia de la niebla cotidiana ja que volvió a interrumpirle víctor es verdad es verdad veamos pero como he dejado que las cosas lleguen a este punto distrayéndote hombre como de costumbre si no fueses tan distraído serías uno de nuestros primeros jugadores pero dime víctor la vida es juego o es distracción es que el juego no es sino distracción entonces qué más da distraerse de un modo o de otro hombre de jugar jugar bien y por qué no jugar mal y que es jugar bien y que jugar mal porque no hemos de mover estas piezas de otro modo que como las movemos esto es la tesis augusto mío según tú filósofo compiscuo que me has enseñado bueno pues voy a darte una gran noticia venga pero asómbrate chico yo no soy de los que se asombran a priori o de antemano pues allá va sabes lo que me pasa que cada vez estás más distraído pues me pasa que me he enamorado va eso ya lo sabía yo como que lo sabías naturalmente tú estás enamorado a origine desde que naciste tienes un amorío innato si el amor nace con nosotros cuando nacemos no he dicho amor sino amorío y ya sabía yo sin que tuvieras que decirme lo que estabas enamorado o más bien enamoradisco lo sabía mejor que tú mismo pero de quién venga dime de quién eso no lo sabes tú más que yo pues calla mira acaso tengas razón no te lo dije y si no dime es rubia o morena pues la verdad no lo sé aunque me figuro que no debe ser ni lo uno ni lo otro vamos así pelicastaña es alta o baja tampoco me acuerdo bien pero debe de ser una cosa regular pero qué ojos chicos qué ojos tiene mi eugenia eugenia si eugenia domingo del arco avenida de la alameda 58 la profesora de piano la misma pero sí sí la conozco y ahora jaque otra vez pero jaque he dicho bueno y augusto cubrió al rey con un caballo y acabó perdiendo el juego al despedirse víctor poniéndole la diestra a guisa de yugo sobre el cervillillo le susurró al oído con que eugenita la pianista bien augusto bien tú poseerás la tierra pero esos diminutivos pensó augusto esos terribles diminutivos y salió a la calle